Franco querido, bienvenido a Cignos Noticias. Contame un poco cómo nace el proyecto y llega a tus manos para que seas parte de Campanas en la noche. Bueno, yo venía trabajando con el canal, haciendo Amar Después de Amar. Pues Campanas es un proyecto que se viene gestando ya hace un tiempo. Yo después hice cuenta también cómo pasó y cuando terminé en el canal me hicieron la propuesta de que me querían... querían que vuelva, querían que estén Campanas, que fue un punto muy lindo. Para mí fue muy gratificante, después del trabajo de Ada, que fue una experiencia, la verdad, que inolvidable, un producto muy lindo, poder volver al canal, poder hacer este producto que creo que también es muy actual y tiene una altísima calidad. Así que leí los guiones, me parecieron súper interesantes, súper atractivos y acá estoy. Contame qué te toca hacer dentro de Campanas. Bueno, yo soy, el personaje es el de Juani, soy parte de la familia adinerada, por así decir, sobrino de Luciana, el personaje de Carlos I. Juani se enamora de la hija de Fede Amador, que es Bruna, totalmente opuesta a él, y a través de esa unión de los dos chicos, por así decir, se empiezan a entrelazar las dos familias y, bueno, las típicas peleas, bueno, pasa de todo. Bien. En el trailer se vieron muchos mensajes que va a dejar Campanas en la noche durante todos los capítulos. ¿Qué mensaje te queda a vos de todas esas cosas que van a pasar en Campanas en la noche? ¿Qué mensaje le remarcarías al público? El amor salva a todos. Eso me parece un gran mensaje y yo creo que es así. Bien, bien. Contame además del proyecto de Campanas si estás haciendo otra cosa. Estoy ensayando La Naranja Mecánica que pronto vamos a estrenar en el Teatro Cairós, el 18 de enero. Es un proyecto que dirige Manuel González Gil. Es una obra súper emblemática, un personaje muy complicado, el cual estoy ensayando, estoy orgulloso. Pero, bueno, nada, muy metido en eso, muy enfocado en esa parte que la verdad que me requiere de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Así que, nada, espero que a partir del 18 puedan venir a ver la hora y que la gente les guste. Bien. Volviendo a Campanas, ¿te quedaste con ganas de más thriller, de más el drama, de más esa ficción que faltaba en la tele para haber aceptado después de Ada Campanas? Sí, la verdad que yo creo que está bueno siempre que haya una apuesta nacional y un producto de estas características con tanta calidad. No hay que desaprovecharlo. Así que, muy contento, muy feliz y espero que a la gente le guste a partir del 14 de enero. Bien. Éxitos. Gracias. A vos. Gracias.